Se viene una obra muy linda para los chicos que se llama Pilpintos Mariposa Pequeña. Esto va a ser una obra gratuita para todos los chicos que quieran venir. La vamos a llevar al Hogarcito San José el domingo a las 18 horas. La idea es que pasen a buscar las entradas gratuitas acá por la Casa del Bicentenario o también pueden por el Hogarcito retirarlas. El punto es que hay un cupo limitado, entonces pedimos que con antelación pasen a retirar las entradas. Repetimos, domingo 18 horas, Hogarcito Franciscano, y las entradas las pueden retirar acá o en el Hogarcito. La obra se llama Mariposa Pequeña, Pilpintos. El sábado estamos con curiosidades de las aves de la comarca. Hay una charla pública a cargo de Sergio H. Va a estar acá en el horario de 18.30 horas y también es entrada libre y gratuita. El domingo, bueno, Pilpintos en el Hogarcito. Y a la noche pueden venir acá a la presentación de Tutotus Florero. Es sobre música antigua, es un trigo que ha formado Horacio Dolcini, Viviana Russo y Osvaldo Aguilera. La entrada es de 100 pesos y el horario es de 19.30 horas.